Es un 2 de abril raro, raro, raro. Creo que nunca se vivió de esta manera, pero bueno, esto por las circunstancias que, como dijiste, que está viviendo el mundo hoy con esta pandemia, donde tenemos que cuidarnos, podemos salir de nuestras casas. Y bueno, nos agarra justo también en un 2 de abril, donde estamos acostumbrados a hacer una vigilia. Nosotros, por lo general, siempre con los veteranos, con algún veterano acá de la ciudad, viajábamos a un lugar en especial, a algunas ciudades cercanas, hacer la vigilia con los compañeros veteranos. Y bueno, este año lo hemos tenido que hacer en casa, como corresponde y como nos han pedido, ¿no? Así que ha sido y es un aniversario totalmente distinto. Pero bueno, lo estamos haciendo de todas maneras este duelo, aunque sea en casa, ¿no? Daniel, bueno, tengo entendido que el municipio, bueno, ha cambiado la bandera de donde está el monumento a Malvinas, ahí sobre ruta número 7, y que también ustedes han recibido algunas tarjetas ya recordatorias, como cada año. Sí, recibimos una tarjeta recordatoria, lógico, por supuesto que con todo distinto, ¿no? Porque antes era la invitación para el acto y eso con ahora, con un agradecimiento a estos 38 años que estamos cumpliendo desde la guerra de Malvinas, ¿no? Bueno, sí, también cambiaron la bandera del monumento, lo íbamos a hacer durante el acto, pero bueno, esto hizo que la municipalidad lo hicieran ayer, porque bueno, el acto, por supuesto, está todo suspendido. Cambiaron la bandera, lógico, pues una bandera más grande, por lo que tengo entendido, por lo que nos comentaron, porque no he querido llegarme por un respeto nomás a que, viste, más allá de que hace desde anoche que tengo muchas ganas de llegarme al monumento, hasta esta mañana me levanté y dije, me voy un rato, pero después pensé que mal que queda, porque no queda bien, viste, que te vean ahí donde uno quiere estar al lado del monumento de los veteranos, pero bueno, ¿qué va a ser? Aguantaremos, lo iremos cuando podamos, pero sí, ha habido un cambio de bandera y desde ya, por supuesto, un agradecimiento muy grande a la municipalidad, al intendente, que siempre están presentes en este momento que vivimos los veteranos, principalmente a Carlitos Guadagos, que hace tantos años que él viene luchando por la causa malvina, es un gran malvinizador y no lo va a dejar de ser nunca, ¿no? Él siempre está presente, siempre está atento a nosotros los veteranos, a los que necesitemos y bueno, también un gran agradecimiento a él, ¿no? Que siempre está con la causa, al pie del cañón. Daniel, vos sabés que anoche pusimos en el aire una nota de un veterano de Levalle, Miguel Palomo Formini, y el título que yo puse es cuarentena en primera persona, ¿no? Y cuando uno habla de cuarentena, ¿qué cuarentena podemos hablar nosotros con los veteranos, no? ¿Qué me van a hablar de amor, teniendo en cuenta que tu caso, por ejemplo, y tantos más han estado en situaciones quizá un poco más complicadas? Vos sabés que yo le explicaba a mis nietas, principalmente a la más grande, porque es muy difícil tenerla encerrada en estos días donde no se puede salir de nuestras casas, ¿no? Y le explicaba, esto hizo también de que por ahí llegara a ella explicándole dónde yo estuve que estar, no solamente yo, pero yo le explicaba mi caso. Pero hubo mucho lo que estuvimos tantos días en un pozo. Yo les decía que el abuelo había estado 60 días en un pozo y por qué no podíamos estar encerrados en una casa donde hoy tenemos todos para poder vivir dignamente. Y bueno, me miraban, pero bueno, lo entendieron, ¿no? Le costó, pero terminó entendiendo dónde había estado su abuelo tanto tiempo. Lo que pasa es que, mirá, ¿cómo te puedo decir? Yo se lo he explicado a mucha gente que por ahí te llaman o por distintas circunstancias del club a veces hablamos y dicen qué difícil que es esto, yo no aguanto más y bueno, yo les comentaba, mirá, querido, nosotros aguantamos 60 días metidos en un pozo donde salíamos nada más que hacer las necesidades y por ahí a comer cuando llegaba la comida, ¿no? Y si no, bancátela y sobreviví como puedas. Entonces esto para mí no es nada. Sinceramente, por supuesto que también me siento encerrado y me gustaría andar porque uno está acostumbrado a andar todo el día. Pero esta cuarentena para mí no significa nada a lo que uno le tocó vivir en Malvinas. Bueno, es un ejemplo que uno pone porque justo me hace esa pregunta. Esperemos que esto pase pronto porque no es bueno. Esto va a traer un montón de consecuencias en el mundo entero, ¿no? Por supuesto. Principalmente económicas. No es que me vaya de un tema a otro porque te quieras sacar el tema Malvinas. Simplemente que como me das el lugar, también uno quiere opinar un poquito de lo que está pasando. Esto va a traer muchas consecuencias. Vos sabés, Daniel. Daniel, Pablito Mana ayer dijo en una nota que hizo Oscar en la radio de que hoy, un poco hablando de lo que vos decís, el tema de la cuarentena y lo que han vivido ustedes, vos principalmente, dijo que se está luchando hoy con un enemigo invisible, ¿no? Que no se ve. Ninguna duda. Yo la verdad que no escuché la nota porque estos días hoy encerramos un poco en mi mundo y no escucho radio. En fin, está bueno que me lo cuentes porque la verdad que ni siquiera sabía lo que había comentado Pablo. Pero es lógico que este es un enemigo invisible donde no sabés dónde lo tenés. Puedes tener al lado, al frente, atrás, en fin. Por dar un ejemplo, nosotros del enemigo sabíamos dónde lo teníamos, pero en este caso no sabés dónde tenés el enemigo. Por eso hay que cuidarse muy mucho de lo que está pasando, ¿no? Daniel, yo la verdad que no te quiero robar mucho tiempo. 38 años. Hemos hecho muchísimas notas al respecto. Además, tenés escritos, de lo cual me has regalado un libro. Creo que ahí está lo que estás contando, esto de la cuarentena por el COVID-19 y lo que ustedes vivieron como veteranos de guerra. La verdad que, en primer lugar, que nada se desea son quizás cosas distintas, ¿no? Porque estamos hablando de una pandemia, de una enfermedad, pero lo otro, tenías un enemigo por ahí no visible, pero como decía, salíamos a hacer nuestras necesidades solamente en 60 días, salíamos a hacer nuestras necesidades, inclusive hasta peligrando la vida, ¿no? Sí, por supuesto. Como te puedo explicar, en pocas palabras, por ahí uno de día, ninguna duda que sabía dónde podías tener el enemigo cuando te atacaban. Pero de noche era totalmente distinto porque, bueno, ellos tenían un tipo de armamento donde por ahí nos podían ubicar tranquilamente a nosotros de noche, cuando nosotros ni siquiera sabíamos que nos estaban ubicando con miras infrarrojas, ¿no? Por eso uno de noche no salía, se tenía que cuidar. Y, bueno, sí, totalmente distinto lo que está ocurriendo ahora con lo que uno tuvo que vivir en la guerra, ninguna duda. Enemigos totalmente distinto, pero yo creo que el de ahora es más peligroso porque no sabemos dónde está, ¿no? Daniel, un abrazo, quédate en tu mundo. Seguramente esto, como decías, va a pasar. Ya podrás ir a visitar el monumento a Malvina. Seguramente, bueno, te podrás juntar con los camaradas como todo el mundo piensa. Te mando un abrazo desde aquí y a cuidarse. Hay que quedarse en casa y por eso yo estoy justamente trabajando desde mi casa. O sea, creo que ese es el mensaje. Quienes podemos quedarnos en casa a trabajar, lo hacemos. Otros, lamentablemente, no pueden salir a trabajar y se les complica económicamente. Pero, bueno, un abrazo, Daniel. Muchas gracias por el contacto. No, no, no. Ya agradezco a vos. Y, bueno, como vos dijiste, sigamos aguantando un poco más, quedándonos en nuestras casas. Va a ser muy duro, ninguna duda. Como vos dijiste, hay mucha gente que necesita salir a trabajar porque por ahí vive el día a día, por supuesto. Hay mucha gente que ya no aguanta más la situación esta, principalmente económica. Pero, bueno, habrá que hacer un esfuerzo y ojalá que esa gente que pueda y que tiene, que pueda ayudar, que ayude a aquellos que por ahí se les hace complicado salir a trabajar y llevar el pan a su casa, ¿no? En familia que la están padeciendo y muy feo. Pero, bueno, lamentablemente por ahí estamos tan metidos adentro que no podemos llegar a esas familias que necesitan de los que por ahí más tienen. Y ojalá, ojalá que, ojalá que te pase pronto, Roque. Muchísimas gracias por el llamado. Y, bueno, seguiremos haciendo nuestro duelo. No es solamente hoy, por supuesto. Hoy es un día especial. Pero esto es un duelo de 60, 70 días. Es lo que nosotros vivimos en Malvin. Y, bueno, seguiremos.